¡Suscríbete al canal! Que tuvimos esas pequeñas noticias y esos comentarios del propio staff de One Piece Fighting Path que decía que sí, que más adelante estaríamos planeando sacar el jueguito, quizá en otras versiones, etcétera, etcétera, etcétera. Lo típico que diría cualquier empresa realmente cuando lo que quiere es mantener a la máxima gente atenta a sus productos, ¿no? Sin embargo, absolutamente nada oficial, no sabemos nada sobre si esto va a llegar a salir. No tenemos ningún tipo de confirmación, ya sea en forma de assets, de filtraciones oficiales de las cuales podamos fiarnos. Sin embargo, como me lo preguntáis muchísimo y hoy precisamente ha salido una noticia relacionada con One Piece Fighting Path y su futuro como posible versión global, pues vamos a comentarlo el día de hoy. Antes de eso, mencionaros que he estado tirando un poquito más, no mucho, pero he podido conseguir a Aokiji, uno de los personajes que, bueno, más ganas tenía de sacar, la verdad. Y es que realmente este personaje, aparte de estar rotísimo, me parece uno de los personajes más chulos de One Piece y espero, por favor, que vuelva a aparecer pronto en la serie. Vaya, tengo muchas ganas de que vuelva a aparecer porque este personaje me puto flipa. Ya lo tengo, hoy nos echaremos unas cuantas partiditas de PvP. Sin embargo, antes vamos a lo que hemos venido, que es hablar del futuro de la posible versión global de One Piece Fighting Path. Quiero remarcar, estos son rumores, ni siquiera podríamos decir que son filtraciones. Son rumores de cosas que en su momento ya sabíamos, pero que por algún motivo hoy han sido reflotadas. A pesar de que sí hay un dato extra, del cual yo, pues no lo sabía, que desconocía totalmente, y que realmente tampoco tengo del todo claro que sea totalmente verídico. Pero como me preguntáis tanto, y obviamente a mí me gusta traeros contenido de One Piece Fighting Path porque me flipa, y lo sabéis. Pues aquí estamos para comentar un poquito más y dar esperanzas, esperemos, sobre la futura versión global de One Piece Fighting Path. Para que sepáis, dentro de muy, muy, muy poquito espero poder enterarme de cómo funciona todo esto. También quiero poner una especie de ticket, porque lo hemos visto y se ha podido comprobar. Si pones un ticket en inglés, por norma general, responde el propio staff del juego y demás. Tengo intención de poner un ticket para ver si tienen algún tipo de respuesta distinta a la que dieron en su momento sobre si saldrá o no la versión global de One Piece Fighting Path. Ya ha pasado un año, estamos llegando a su primer aniversario, y yo creo que ya en este punto deberíamos empezar a ver, yo que sé, por lo menos un mínimo movimiento por parte de Newverse para que esto llegase a ocurrir. Sin embargo, de momento, como os mencionaba, absolutamente nada. Intentaré enterarme, intentaré moverme yo también para ver si podemos conseguir algo. Sin embargo, antes de que yo haga eso, vamos a hablar de las noticias que han salido el día de hoy. Noticias las cuales, insisto, son rumores, ni siquiera podríamos comentarlo realmente como noticias. Al final esto es un usuario que se llama, pues bueno, os lo voy a decir, DeanOPFP, que es DeanOnePieceFightingPath, que oye, ¿vale? Me parece muy bien, me parece un buen detalle. Según su bio de Twitter, es por lo visto beta tester de este tipo de jueguitos. Sí, correcto, beta tester de este tipo de jueguitos. Y al final, pues bueno, esto te da una serie de credibilidad. Sin embargo, pues bueno, a pesar de que es la primera vez que veo alguna publicación de esta persona, no he encontrado muchas más noticias de las cuales podamos fiarnos para ver que lo de hoy, lo que os voy a comentar hoy, sea totalmente verídico. Sin embargo, vamos directamente para allá. Esta es la publicación que ha puesto hoy nuestro querido amigo DeanOPFP. En este caso, nos dice que Newverse está buscando traductores para hacer su juego multilingüal, es decir, multilingüa, etc. Básicamente multiregión de varios idiomas, ¿no? Como cualquier juego actual en sus versiones globales, a pesar de que, por lo más general, este tipo de juegos siempre suelen estar en inglés. A pesar de ello, pues bueno, por lo visto, están buscando también traductores para Japón, están buscando también traductores para Corea, y aquí nos dicen traductores europeos, americanos, que insisto, imagino que sería para traducir su juego al inglés. A pesar de que, como nos dicen por aquí, están buscando también europeos, quizá podrían traducir también el juego a francés, a alemán, como se han visto en otras ocasiones, o incluso hasta al español, que esto es algo que se está empezando a popularizar últimamente, bueno, popularizar, que se está empezando a ver en algún tipo de juego, sobre todo en los juegos de Bandai, que ya sabéis que van a traducir al castellano, tanto, bueno, al castellano, al español, tanto Dragon Ball Z Battle Battle como Dragon Ball Legends, dos juegos muy populares, los dos juegos, de hecho, más populares de Bandai Namco, y obviamente esto es una muy buena noticia, porque empiezan a tener en cuenta el público español de los jueguitos. Ya sabéis que Grand Cross, por ejemplo, también uno de los juegos más actuales y más populares, ya salió directamente traducido al castellano, sin embargo, pues bueno, los juegos más populares de años anteriores, ahí están, en inglés, pero, quién sabe, si a partir de ahora, sobre todo, pues bueno, Bandai, como ya ha podido demostrar, empezará a dar también soporte a sus jueguitos en forma de idioma en español, cosa que sería una auténtica maravilla. Pero, como os mencionaba, nos dice por aquí de que, por lo visto, Newverse está buscando traductores de estas zonas del mundo para sus proyectos, ¿no? Esto ya se sabía, ya se sabía, lo llevábamos comentando muchísimo tiempo, Newverse estaba buscando traductores para sus proyectos en otras partes del mundo, o en general quizá para sus proyectos, para a lo mejor hacer publicidad para otras cosas, para lo que sea, realmente no tiene por qué ser para estos juegos, ¿no? Sin embargo, aquí nuestro compañero Dean nos dice que, por algunas razones, piensa que sería OPFP, One Piece Fighting Path, por lo siguiente, porque el juego realmente está en japonés, a pesar de que está totalmente en chino, el juego está doblado al japonés, y esto entiendo que ha sido simple y llanamente, porque quieren ser lo más fieles al producto original, a la serie original posible. Esto quiere decir que todos los diálogos de los personajes, todas las técnicas, todo lo demás, pudiendo estar en chino, porque podría estar en chino, está en japonés, cosa que personalmente se agradece bastante. Mientras que el lenguaje nativo es el chino, ya lo sabéis, el juego está actualmente única y exclusivamente en China. Hay muchos jugadores, pero es porque hay muchos chinos, no es porque, no es por nada más. Y también muchos chinos y gente como yo que está desesperada y que quiere jugar a este jueguito y, bueno, no encuentra otra forma de hacerlo, ¿no? Pero bueno, simplemente que lo sepáis. Por último, también os dice, que este punto realmente no lo he llegado a comprender, es que es un Characters Collection Game. No sé a qué se refiere con esto, la verdad, o sea, una de las razones por las que cree que los traductores son para One Piece Fighting Path es porque es un Characters Collection Game. Bueno, yo esto no lo he entendido, no sé, como mencionaba, Dean One Piece Fighting Path, no es una persona que yo, bueno, que yo haya leído, barra, escuchado, filtraciones por su parte, pero por lo visto por aquí, nuevo en Twitter, a lo mejor es por esto, quién sabe, y aparte de esto, bueno, nuevo en Twitter, se unió en febrero de 2020, igual lo lleva usando poco tiempo. Bueno, vamos a confiar en ello. Y también nos dice que es Closed Beta Tester para jueguitos de móvil. Así que, oye, quién sabe, insisto, igual tiene información privilegiada, de la cual nosotros, pues bueno, no tenemos ni pajolera idea. Aparte de eso, también he estado indagando un poquito en su Twitter, y me he encontrado con esto, y es que parece ser que Sueisha ha desarrollado o ha ayudado a desarrollar One Piece Fighting Path. Yo esto no lo tengo del todo, claro. De nuevo, el desarrollador de esto, de One Piece Fighting Path, es Newverse. Ya está, y de hecho, una de las noticias de las cuales hemos estado hablando es que Newverse está buscando traductores para sus productos, para sus juegos, para sus proyectos, para lo que sea, ¿no? Bueno, entonces, por mucho que fuese Sueisha, pues no tendría mucho sentido. Sin embargo, recordad que Sueisha lanzó su sede, o lanzó su proyecto de Sueisha Games hace relativamente poco, y nos dijeron que había dos proyectos muy grandes en camino, uno de ellos un juego de móvil supuestamente de una franquicia muy, pero que muy importante. Antes se rumoreaba Naruto, Bleach, One Piece, así que, ¿quién sabe? Quizás Sueisha podría encargarse de la versión global de One Piece Fighting Path. Sobre todo teniendo en cuenta esto. ¿De dónde ha salido esto? Ni puñetera idea. Nppa.gov.cn. No sé qué es esto, no sé si es de China, no sé qué es nada, entiendo que sí, porque, bueno, ahí parece que es del gobierno chino, pero no lo tengo del todo claro. Con lo cual, aquí estáis viendo que One Piece Fighting Path supuestamente está desarrollado por Sueisha en Japón. Así que, de nuevo, ¿quién sabe? Ojalá pronto tengamos buenas noticias. Ya sabéis que Sueisha se ha puesto bastante tensa con el tema de esto, de Sueisha Games. Bueno, tensa, bastante a fuego con el tema de Sueisha Games. Y obviamente podría ser una gran noticia que Sueisha nos trajese al resto del mundo, principalmente a Japón y luego al resto del mundo, el juego de One Piece Fighting Path. Sin embargo, un leaker del cual me suelo fiar bastante más, que es Kaku. Ya sabéis, os he traído bastantes noticias de esta persona en el pasado. Nos dice que realmente él no se cree que esto sea así, que realmente ya ha perdido un poquito la esperanza y que en el caso de que esto acabe siendo real, nos acabaríamos enterando de otro tipo de formas. Viendo assets, viendo que se publica en las Play Store y en la Apple Store, etc. Y no de esta forma, ¿no? Al final, lo que os estaba mencionando es simplemente rumores, son simplemente noticias que nos dicen que sí, que el juego, que la empresa está buscando traductores. Pero una cosa no va con la otra, ¿no? Podría ser que simplemente sea para otro tipo de cosas, ¿no? La única esperanza de que haya una versión global es que ver en los datamines que el idioma está en inglés o los logos de la Play Store o de la Apple Store. Así que, de nuevo, siento romperos las esperanzas. Al final, de nuevo, yo soy de las personas que más ganas tienen de que esto acabe ocurriendo, pero no os lo puedo confirmar. Sin embargo, aquí tenéis un poquito de noticias que sé que lo veníais buscando. Así que nada más, nos vamos a echar un par de partiditas. Vamos a ver si tenemos suerte y nos encontramos con algún botardo. A pesar de que ayer en las diarias ya me encontré algún botardo. Y eso quiere decir que seguramente, pues bueno, no pueda... Me enfrenta a un chino y me parta la cara. A pesar de que ayer gané un chino, ¿eh? Ayer le gané un chino. Y es que al final, también como muchísima gente juega este juego sin ser de China, pues también es cierto que muchos de ellos van con bastante lag, ¿no? Aquí tenemos a Okiji. Personajazo, de verdad, no lo sé usar. Lo he estado utilizando sobre todo para la historia. Sin embargo, vamos a echarles un par de partiditas a ver si lo hacemos medianamente bien y podemos, pues bueno, dar un buen espectáculo mínimamente. Voy a hacerme más chiquito porque creo que estoy bastante grande. A pesar de que creo que por aquí... No puedo, no puedo, no puedo. Pero, gente, hay que tener mucho cuidado que me salgo del croma. Me salgo del croma. Estoy muy gordo. Pero bueno, vamos para allá. Nos enfrentamos a Ace. Nos enfrentamos... Ay, que voy primero con este. Buah. Os habéis fijado en el lag. Qué guapardo, ¿eh? ¡Pah! Es injugable, ¿eh, gente? Es totalmente injugable. ¿Puedo huir con esto? Ay, qué... Qué... Qué poca vergüenza lo que acabo de hacer, ¿eh? ¡Ah! Jugar con... ¿Cuánto? 400, 300 de ping. A veces 500. Porque si me dijeses que es estable, pues dices... Bueno, aún se puede jugar medianamente. ¡Pero es que no es estable! ¡No se puede jugar, gente! No puedo. Simplemente no puedo. Vamos a tirar las ayudas para ver si Nami hace algo. Pero es que creo que esta Nami no hace absolutamente nada en ayudas. Y no sé por qué la tengo puesta, pero bueno. ¿Qué es lo que hay, gente? ¡Que no puedo! ¡Que no puedo pelear! ¡Ay! Me aparte al medio. No podía hacer nada. ¡Pues me ha salido Aokigi! Ya sabéis que Aokigi... Pues bueno, hace cositas, ¿eh? Bueno. Empezando por ahí quizá no, ¿eh? Vamos a tirar ya la pasiva de Luffy. Es que ni de coña le voy a dar. ¡Ojo! ¡Le he dado! Es que va muy lagueado. A ver si en la siguiente partida, con suerte, es que ni siquiera con el lag, ni siquiera soy capaz de... De tirar las habilidades cuando le he golpeado ya. Muchas veces, para quien no lo sepa, en el Fighting Pad, si golpeas a un enemigo y se tira en el suelo X cantidad de tiempo, pues básicamente vas a estar sin poder golpearle durante unos pocos segundos, ¿no? Es básicamente para que no abuses de los enemigos que se encuentran en el suelo, ¿no? Bueno, pues bueno, a veces, muchas veces en este juego lo que me pasa es que por mucho que haya golpeado a un rival y lo mantenga en el combo, etcétera, golpea el suelo y a pesar de que podría seguir en norma general, por norma general, sus combos y demás, pues me como una pinga y tardo demasiado y no le golpeo, ¿no? Vamos a ver si tenemos suerte. Vale, le hemos pegado, perfecto. Si somos capaces de acabar con Ace... Oye, yo me doy con un canto en los dientes, pero me da a mí que no, ¿eh? Me da a mí que no va a ocurrir. Lo vamos a intentar, pero me da a mí que no va a ocurrir. Es que encima el tío, pues bueno, lo hace bien, ¿no? Gana las distancias, me tira el Entei a tomar por el culo, ¿no? Bueno, no, eso no es el Entei, eso no era la ulti. Pensaba que era la ulti. ¡Ah! ¿Me dejas tocar el suelo, por favor? Pero ya veis que el tío me rompe la guardia y se pira, es lo que tiene que hacer al final. ¡Ganamos! ¡Victoria! Facilísimo. No, la verdad es que me está pegando una paliza. Y ya veis que ahora me acabo de caer. Realmente increíble. Ah, bueno, me acabo de caer y ya estoy muerto. Perfecto, muy bien. Me ha gustado, la verdad. Me ha parecido una muy buena experiencia. Pues vamos a echarnos una partidita más. Es que esto es lo que me da rabia del juego, ¿no? Que el juego podrá ser todo lo bueno que quieras, pero si voy a 400, 500 de ping, pues es obviamente algo que es totalmente inviable, ¿no? Así que sin más, vamos a echarnos una partidita más. Por favor, Newers, por favor, Shueisha, lo que sea. Por favor, sacadme este juego en la versión global, que quiero ser buenísimo. Quiero llegar a la liga más alta. Quiero jugar con mi, yo qué sé, con Shoggy King. Que algún día sabremos quién es. Me gustaría jugar con Shoggy King y llegar a lo más alto. En su momento jugué mucho con Shoggy King y se me daba bastante bien Shoggy King. Vale, creo que esto es un bot, porque ha seleccionado el equipo súper, súper rápido. Creo que es un bot. Así por lo menos podremos ver las habilidades de nuestro Aokiji. A pesar de que primero voy a tener que suicidarme, ¿verdad? Voy a tener que suicidarme. Dime que es un bot. Es que realmente no quiero que sea un bot, pero si no es que no puedo jugar. Correcto, es un bot. Oye, cuando estoy grabando, va a regular también el jueguito de las narices. Mi PC está en las últimas, gente. Bueno, también es cierto que a lo mejor... Ah, no, claro, no lo puedo pausar porque estamos en PvP. Es decir, me permitís pausarlo un segundo. Bueno, mientras me matan, porque lo que quiero es que me maten. Cuando acabe con Ellen, lo que haré será dejar que me mate a Smoker. Para sacar a Aokiji y que veáis lo que es capaz de hacer Aokiji. Porque hace cosas muy, pero que muy chulas, la verdad. Aokiji hace cosas muy guapas. Me parece uno de los personajes más fuertes del juego con muchísima diferencia. Y ya veis, pues bueno, que a 40 de ping sí que se puede jugar. Es lo que hay. A 40 de ping sí que se puede jugar. Así que voy a cerrar los dos jueguitos que tengo abiertos por aquí. Que al final, pues bueno, están molestando bastante de cara a que esto se pueda estar grabando bien, la verdad. Lo cerramos. Lo cerramos. Y yo creo que el juego va a ir increíblemente mejor a partir de ahora. Pero increíblemente mejor a partir de ahora. Y es que tenía otros dos emuladores abiertos. Casesín, ¿tienes serios problemas? Y yo te diré, sí, no tengo serios problemas. Por supuesto que tengo serios problemas. Ahora el juego ya va fluido de la leche. Es lo que hay. Pues antes no. No pasa nada, gente. No pasa absolutamente nada. Vamos a bebernos nuestro tecito de mientras. Nuestro tecito con hielo. En una jarrita. Es que en la jarrita cabe mucho más, ¿eh? Es una jarrita de cerveza, pero es tecito, ¿eh? Os lo prometo. Es tecito. Yo no me voy a alcohol. No me vais a alcohol, niños. De verdad, no me vais a alcohol. He mumado. Bueno, voy a cortarlo. Y cuando me maten, pues, os enseño cómo es el gameplay de Aokiji. Tengo que recuperar el patrón. O simplemente lo crearé. Quizá lo volveré a crear y ya está. Tengo que recuperar el patrón de mando para jugar One Piece Fighting Paz con mando. Que la verdad es que era bastante, bastante interesante jugar con mando. Pero bueno, Aokiji. Personajazo realmente súper abusivo. Al final lo que tiene es que, pues bueno, te congela, te pega y te sigue pegando y luego te sigue congelando. Habilidades de bastante rango. Y como estáis viendo por ahí, por el medio, tiene una barra de congelación que cuando se llena modifica tus habilidades. Haciendo que sean muchísimo más poderosas. Es una bestia. Este Aokiji de verdad que me turbo flipa. Y realmente es uno de los que más ganas tendría de sacar en el caso de que obviamente, pues, este juego acabe saliendo en nuestra esperada versión global. Por favor, sería realmente increíble. Acabamos por ahí con Ryuma. Y vamos finalmente a Pornami. ¡Pum! ¡Pajarito! Increíble. Ahí la congelamos. Seguimos pegando. ¡Pum! Aunque creo que le podría haber modificado las habilidades. Para quien no lo sepa, los personajes como que tienen una especie de... De varias combinaciones de habilidades. Y tú como puedes seleccionar las que te interesan, ¿no? Y como en el PvP básicamente esto es 100% customizable, tú prácticamente puedes ponerte a tus personajes las estadísticas... Bueno, las estadísticas. Las habilidades que tú quieras de todas las disponibles. Que de nuevo, creo que son como mínimo un par más las que tiene disponibles. Pues al final, pues bueno, mola bastante más, ¿no? ¿La ulti la tengo? No sé si tengo la ulti. Me gustaría acabar con la ulti, la verdad. ¡Ja! Creo que esta habilidad es bastante mala. No, no tengo la ulti. Que no tengo del todo claro cómo funciona, la verdad. Hace tanto que dejé de jugar que ya... Pues no me acuerdo. ¡Ven aquí! Nada, acabamos con Nami. Tenemos la victoria del día. Que también nos interesa. A pesar de que la derrota también nos ha subido una estrella. Entiendo que por estar aquí en una liga tan bajita... Y ya estaría. Pero bueno, me voy a despedir por aquí, gente. No hay mucho más que mencionar. Voy a darle like al bot. Que se ha portado muy bien conmigo. Me ha dejado jugar a 20 de ping. Lo cual es una auténtica maravilla. Así que no hay mucho más que mencionar. Espero que os haya gustado el videíto. Y espero que, bueno, que... Que os mole. Que os vaya trayendo contenido de One Piece Fighting Path. Aunque sea de vez en cuando. Simplemente para mencionaros que... Que de momento, pues nada de versión global. Nada de versión global. Rumores por aquí, rumores por allá. Pero absolutamente nada confirmado. Es lo que hay. Tenemos que esperar. Nada más. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si ha sido así, no olvides de darle un pedazo de like. Suscríbete al canal para más contenido. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chau.